Es un producto muy, muy, muy importante para la detección de bacterias, virus o parásitos, sobre todo en el tercer mundo, con lo cual lo hace importante para estos países que tienen menos recursos, evidentemente. Entiendo que tiene un carácter humanitario que también ha sido valorado por el jurado a la hora de dar el galardón. El apoyo económico también es muy importante, aparte del reconocimiento, por supuesto. En la misma memoria nos comprometíamos a íntegramente toda la cantidad del premio la íbamos a repercutir en la propia empresa. Así que lo dijimos y lo mantenemos ahora que nos han concedido el premio. A nivel profesional es un gran reconocimiento al trabajo realizado, evidentemente. Y sí, sí que los conocía porque ya había habido algún conocido que se había presentado de empresarios de Zaragoza o emprendedores de Zaragoza que se habían presentado otros años a estos premios y nos habían comentado. Y aparte es un premio reconocido internacionalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!